¡Hey! ¿Cómo están señoritas y señoritas de la legión? Hoy estamos en este fantástico título de Minecraft Y hoy nos vemos aquí solito, solito, solito El día de hoy chicos vamos a comenzar a hacer algo muy divertido, muy fantástico Nos encontramos en las primeras olimpiadas de muerte Mapa abajo vas a tener mapa para que lo descargues y lo juegues conmigo A ver, entonces el día de hoy nos encontramos en este mapa de aventura de diversión de minijuegos En la cual pues en el lobby vamos a encontrar comandos utilizados, tienda, instrucciones y reglas Y por último empezar Como ya sabemos que reglas son a simplemente no hacer trampa como siempre No hacemos trampa, vamos a comenzar ¡Oh! Ya venimos aquí, básicamente tenemos que ir completando ciertos niveles No sé hasta qué nivel hay, hay niveles arriba también Mira, hay niveles de dropper Crafting table, parkour ¡Ostras! Hay niveles de todo Allí hay boss battle, batalla de boss Ok, entonces vamos a iniciar con el primero de cada uno Vamos a iniciar primero con el primer nivel de De craftear Create una perchera de hierro ¿Dónde está mi, dónde está mi, 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 mi? Y, 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 ok Debo que craftear una perchera de hierro Pero ¿Dónde está mi madera? Puedes colocarte en cuarto Una perchera ¡Ah! Vale, vale, vale Ya decía yo, ya decía yo Ya decía yo, ya decía yo, ya decía yo Ahí está, perchera de hierro Madre mía, terminamos el primer mundo, ¿ves? ¡Qué fácil! Ok, entonces vamos a conectar el primer número uno de parkour El desierto, ¿qué debo que hacer? Ah, debo que hacer parkour de desierto nada más Ok, ok, entonces voy para aquí De aquí debo que saltar a ese lejado Oh, pues, pues, pues no Pues no A ver, entonces, debo que saltar Es al cactus Al cactus debo que saltar No quiero saltar sobre los cactus Los cactus pinchan ¿Ves? ¡Ay! ¡No! ¡Y me muero! Me he muerto sin querer A ver, otra vez, otra vez, otra vez Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto Ahí está, correcto, correcto A ver, vamos a hacer un spam point aquí Para evitar morir, chicos ¡Spawn point! No, a ver ¡Point! Ahí está ¡Spawn point! ¡Llevo a hacer un spam point! ¡Ay, no, madre! Es muy grande el parkour Que era súper corto Pero es gigantesco el parkour Muy grande Perfecto Lo vamos conectando Lo vamos conectando Muy fácil, muy fácil Lo vamos haciendo fácil Y le voy a colocar aquí Otro spam point Correcto Y saltamos aquí Perfecto ¿De aquí a dónde? ¡Ah, este es el primer spam point! ¿Aquí a dónde voy? ¡Hello! Ahora no tengo súper post ¡Ostras! Ahora tengo velocidad A ver ¡Ja! Ok Ahora que tengo aquí ¡Ah, este es el checkpoint! El amarillo es checkpoint El verde me da súper salto ¡Ja! Checkpoint, ¿verdad? Sí, correcto Perfecto Seguimos saltando por este lado Correcto, correcto, correcto Y completamos con el de bande ¡Ah! Lo hemos completado Nivel número uno ¡Completado! Vamos a irnos a dropper Dropper nivel número uno, chicos Así, tenemos que ir a completar Cada uno de los niveles Así que logramos completar Cada uno de los niveles Nivel número uno de dropper ¡No veo nada! Evita Es la que hace que yo no gane, chicos Esa es la que evita que yo gane ¡Perfecto! Madre mía, nivel número uno ¡Completadísimo! Más que completado ¡Súper fácil! ¡Y fin! ¡Pau! Madre mía, nivel completado Nivel número uno He ganado más puntos Tengo 50 puntos No sé qué hacer con los puntos A ver, voy a irme a boss battle Quiero jugar una de boss battle Nivel número uno Mata 10 Parlousin Vale, ¿qué son los Parlousin? ¿Dónde estás Parlousin? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Cómo revientan! Parlousin Parlousin ¡Muerde! 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 ¡No! ¡No! ¡Dásquete, cosas ahí! ¡Dásquete, cosas ahí! ¡Ah! Parlousin son los Son los de Son los de Son los de Wither Son los Wither Los Parlousin Parlousin son los Wither ¡Ay, dasquete! Ok, eso está feo ¡Ah! ¡Pelea! 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 ¿Cuántos Parlousin llevan? Ahí va el primer Parlousin Parlousin número dos Perfecto Tú fuera No te quiero A ti Parlousin número tres ¡Muerto! Cuatro Y Cinco ¡Muere! Cinco Parlousin Ya están cinco Parlousin Ya están cinco Parlousin Completado ¿No? No No No, disculpe Comen a Zay Comen a Zay Comen a Zay Comen a Zay Junto, comen Disculpenme Perdón Perdón, perdón, perdón Disculpenme Vale Vale No No Me pegué esto sin querer Vale ¿A cuántos tengo que matar? Es que no sé a cuántos tengo que matar No Fuera 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 Ahí está No acuerdo Perfecto 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 Muere Muere Que quiero matar Parlousin No quiero matar cerdos Ay A ti te quiero Vale Perfecto Seis Parlousin Pero yo ya debería entrar Ya debería haber conseguido Ya lo tenía que haber conseguido A ver Muere 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 perros Muere perros Muere perros Muere 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 Ya está Ah Eran diez Parlousin No eran cinco Eran diez que tenía que matarme Vale Bueno, vale Diez completado Vamos a tratar de completar todo Una sola cosa Sigamos con el siguiente De parkour El parkour es más sencillo Sabes El parkour a mí se me da muy bien Porque el parkourero Yo era siempre De pequeño Siempre fui un parkourero profesional Sabes Sabes A mí me hacían saltar En la cuerda A mí me hacían saltar mucho En la caja Me quemo Creo que aquí Y Tengo que utilizar el fuego Ahí está Perfecto ¿Vieron? Así se usa Así se usa Un arma Ah Me quemo Me quemo Ahí está Sal de rato Uh Set point Número uno Sal de por aquí Correcto Tenemos super salto Del salto Saltamos a este lado Acá No Me he muerto Vale Vale Por aquí Ratocito Perfecto Aquí saltamos Aquí No Como he muerto A ver otra vez Se lo ha perdido Perfecto Salto despacio Salto de velocidad Cuántica Que hizo Que hizo Que hizo Que hizo Que hizo Que no me dio La velocidad Que necesitaba Que pasó Perfecto Otra vez Ahí tal cual mismo Salto super guapo Perfecto Set point El set point Salto más aquí Dos cuartos El mismo Para este lado No No Hola He muerto Salto De sapo Salto reptiliano No Otra vez Salto de sapo Salto reptiliano Salto normal Salto normalito Salto reptiliano Salto reptiliano Salto agresor Salto agresor Ahí está Perfecto Lo he completado Me he quemado Me he quemado No No Vale Ya está Me he quemado Como no tienes idea He terminado Ratocito Morenito Cuál guapito Perfecto No, no, no Vamos He completado La de la La de la La del parkour El último parkour De todos El parkour Del parkour Más difícil En teoría El parkour Más difícil En teoría Que ahorita Que lo voy jugando Me parece en realidad Súper fácil ¿Ves? Súper fácil De completar Vale Voy haciéndolo muy bien Comenzamos No 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 sé por qué Me maté ¿Sabes? Si estaba aquí No sé por qué Me maté Ay Ay sí Mátame Mátame ratacito Porque eres una vergüenza Para que exista ¿Sabes? Una vergüenza Oye ¿Por qué no llego ahora? Hace ratito Lo hice a la primera Hace segundos Lo hice a la primera Hace segundos Se los prometo Que sí Miren Que no llego No llego What? What the hell No llego No llego Simplemente no llego Ratacito Perfecto 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 Ahí está Lo he cobleado Correcto Lo he cobleado Por aquí Ahí está Perfecto Vamos a hacer un Spam point Por este lado Spam point Correcto Y saltamos A este lado Vamos ratacito Que este es un parkour Muy sencillo Tú sabes que es sencillo Porque así lo sé yo Por aquí llegamos aquí De aquí llegamos a este lado Check point Del bueno Super Híper Salto ¿A dónde salto? No sé a dónde saltar No sé a dónde saltar De aquí Ah vale Que tengo que saltar Si me ven de arriba Ahí está Perfecto Pero Muy sencillo La verdad Muy sencillo Ahí está Dos cuartos Lo mismo Por aquí Aquí tengo que saltar A esa escalera Que están ahí Vamos Perfecto Y de aquí salto aquí Y de aquí salto aquí Y completamos el parkour En tres En dos En uno Parkour completado Modo completado He ganado todos los puntos Vos todavía no quiero Porque vos es muy complicado Los bosses no me gustan Lo que sí podría jugarte Es un dropper más ¿Qué pasó? ¿A qué? ¿Por qué he muerto? Ostras Y eso es la que me ha dado De toda la caja ¿Sabes? Ostras Lack 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 Las que te cuidas ahí Ahí está Perfecto Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A mí me quería sorprender De esta forma A mí me quería sorprender De esta forma Que yo soy Raptorgeta 777 Haciendo los parkours Sencillos de tiempo Inmemorables Parkour Easy Pifi Ok Ese dropper estuvo Muy fácil Pero igual deberíamos Concentrar de completar El tercer ¿Eh? ¿Qué pasó? Pero lo hice ¿Eh? ¿What? Lo hice o no lo hice Lo hice Me quito otra vez Completado el parkour Pau Ok Nivel completado Perfecto He completado el este Ahora sí No No me da el punto What the fuck Otra vez se movió Ah, no, no Sí, sí Me lo dio Acabo en tercer ¿Qué es? ¿Qué pasó ahí? Elecciones difíciles Ok Eso es complicado Eso es complicado Creo que me voy a jugar La oliva de esta chicos Y terminamos con lo que viene siendo Guay, pero si sea la primera No me lo creo No me lo creo Creo que no me está contando No me está No está funcionando el mapa Y no me lleva el parkour Ahí está Muerto Vámonos A la canza De nuestra mamá Listo chicos Vamos a ver Si te ha gustado el video Recuerda que este mapa Vas a tener abajo en la descripción Para ver si tú completas Todos los mapas Que yo he completado Por ejemplo El parkour Me lo he hecho yo solito Todo En lo que he hecho Takaman También era muy fácil También lo he hecho todito Pero se ha bugueado O sea, el problema es que se bugueó Entonces ya no puedo hacer nada ¿Por qué tenemos el boss battle Que también se ha bugueado Porque no me deja jugar más Ya hice el nivel 1 Pero no me deja iniciar el nivel 2 Y lo que viene siendo también Este El parkour El este Sí está muy complicado El dropper Es muy difícil Así que si alguien logra Pasar el mapa Te recomiendo por favor De que me pasen ahí Una foto En Twitter Mira el comentario del mapa Y entonces yo sabré Que lo has comentado Bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Deja tu marito arriba Y nos vemos Hasta la siguiente Chao chao Te amo No tiene que olvidar Y sonreír En un mal día Así que vamos a jugar Repara el minecraft